Con Manpower he encontrado el empleo que me permite alcanzar mis objetivos personales y profesionales. Trabajo en atención telefónica al cliente. Mi horario es fijo, de 3 a 9, por la mañana estudio y como en casa. Los viernes nos juntamos todos los compis para cenar y pasar un buen rato. Son compañeros y amigos. Es la oportunidad de entrar en el mercado laboral de la mano de la mejor compañía porque en Manpower me siguen acompañando en mi camino profesional para no dejar de crecer. ¿Te apuntas?